que pasa con esos carreros y aqui en tuca hay fice que quiero jugar que hicieron un player con la cara diko ¿Qué es eso? ¡Qué mal! Estos aquí, Daniel, estos son malos. Este es el P.O.P. ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¡Tá bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 una grandita más, una gana que fue yo, oye es la máquina que me pusieron a 6-9 y 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 que se le diga es prueba la verdad cada día a la madre que a donde veo los haylas de la presentación que le dieron a los es que ahí salió como rápido pero es que hay que salir a darle a darle yo le digo algo a Ale que se está viendo Aquí me defiendes también Me defiendes Hasta la piso Me invitas para tu movie Very good, no, 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 no. No, 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 no. Estoy invitado a tu move in a, eh. Claro, solo. Yo quiero ver el chief. Ah, me lo digo, que me taga junto. Ah, le digo eso. Ah, le digo eso. Ah, me lo digo, que me taga junto. ¿Dónde hubo? No se lo esperaba ¿Dónde hubo un vallango? Quiero preguntarle cuál hubo el vallango Lo más seguro tiene que tener más triplas que yo Mira eso Agua en la hostia No sé si va a caer solo No sé si va a caer solo Triangle No sé si va a caer solo No sé si va a caer solo No sé si va a caer solo ¡Ay mi madre! Mira, eso no es el fío Cierro la máquina Cierro así Esa maldita máquina, es que 41 Es que es cosa rosa que defienden a mi Feli Es que 41 Aquí defendiendo Eso son mío No, eso ya no me tomas eso Le cae a jugar 34 A Boss Crew Vete pa' abajo Vete pa' abajo 3 segundos Tiene el badge prendido de Frozen Tú pensas que aquí en Blue, compay Y tendemos de 8-1 Qué malo Libre soy, libre soy Qué dragón No vale, jodiendo que estamos Déjame ver el otro juego que la metí 9-11 creo que fue No me acuerdo Metí 28 Ay, el mío tirando solo la manca No, sí, 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 sí Sí, sí, sí Algo del otro juego Jorge One more Finalmente Yo trato de como que montarlo un poquito Por lo richeo Yo estoy viendo para robarse Yo llevé abajo Bueno, bajo eso Tiene que atender 5-5 Mete, 5-mete, 5-mete Con él Pues eso, Ronnie Hace poco más Hace poco Corrió Eso no existe en el base de volumen Ahorita En Travelling Qué chito Qué chito Toma la esquina Uno solo Mira a vos Cruz La gala Yo yo no está jugando con mucho Ale Pasó algo y dice Ale Yo yo que fue lo que pasó Sí, yo fui Yo qué jodiendo De manía de irme De manera que me ha picado De grano De grano De grano Me dicen que está lastimado Para mí De grano Crack, Ale No, sí De grano No, sí De grano Hasta que yo llegue Y ya Si de grano Se lastima Va a haber muchas lágrimas No, no No, yo no No, no No, yo tiene La flip base Ahí Ay, César Cuatro 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 Pero era con los pases No era solo Dijo Cuatro La tiro Vamos Qué es eso Dijo Cuatro Te mata Maravilla ¡Sandell! Mamá Cuatro Víctor Buenba Llano Rompé, rompé, rompé Era de que le dije que iba a coger a Boku Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez Este es Javierito Rubio No me voy a olvidar de ver la movie No me voy a olvidar de ver la movie Claro papá, porque ya nosotros vamos por mitad No me voy a olvidar de ver la movie No me voy a olvidar de ver la movie Es un bicho de... No me voy a olvidar de ver la movie Y que no, que eso es anti-moral, es anti... No me voy a olvidar de ver la movie Si claro, cuadro Hasta yo yo creo que el más te lo enseñan al bicho por cámara Lo que sea El me atas en porno juntos Alba El jugador Y ahora yo yoい Jajajajaj Es que debes hacer vídeos en musuliano en Canadá no, de que depo en el intro, depo en canadá olvidarse de eso hermano es guancho, guancho y yo hay frío, guancho papá guancho en la aldea ya me dijo si te depo 35-24 la dore este clip por solamente la baja que un valladito cállate no vale yo dije que gano mañana conmigo el bastien dolares mañana contigo dale que gano para que no se vaya yo coño lo voy a copiar ese build yo recuerda que no alineo, no la flecha, la flecha alineo mira yo con un trapo de flecha como acabo esta aprendiendo en ching conmigo y que de gron con que brazo va mañana con el del año pasado o con el de este año con el de este brazo si, como que se me suena muy confiado el clip ya pa lo escucho como que da coño entonces le meten el huevo a los dos equipos de los a Toronto muchacho tá soso jajajajaja pura lleguita sositiva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Ahí está el colegio Y eso 8 de Eterno ¡Aquí! 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 Falló Tiene que hacer tu contact ahí Esa es la cosa que yo hago grabasol es lo que no voy a hacer Cuente un segundo más A la maquina metió más que yo creo Ahí viene a estar a la vida Rubi NOOOOOO Que malo es De 2 en 3 Nada mal Escarado Escarado Para allá no vamos a usar de Picaron Yo voy a la cortina, a la cortina Juju No me hizo cortina, vamos a lo arroyo No me hagas el No me hizo cortina, si no me hagas el La cortina Se puede ver ¡Azumbe! ¡Azumbe! ¡Ay me tocó la compu! Cinco fouls ¡Trying! ¡Azumbe! ¡Azumbe! ¡Está a 74.55! ¡Espera! ¡Se me quedó una monedita de Poldova! ¡Es verdad que la otra temporada! ¡Es bueno! ¡Guancho Hernán Gómez! ¡Vamos! ¿La tiré? ¡Vientame! ¡Azumbe! ¡Mañana! ¡Vamos! ¡Andame el link para entrar a ver la movie! Yo iba a responderle a Ale ahora Le voy a responder los mensajes a Ale ¡Vamos! 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 ¡Azumbe! Y no esto en la carrera, eso no sube en la cajera ni nada, si no muchachos, y jodieron el tiro, el quitaron el dos pa' dos, la verdad pero el otro muñeco, y chequemos mañana menores, el otro muñeco, la verdad.